En nuestra primera historia de hoy vamos a conocer más sobre una academia llamada Street Dancer, una fundación sin fines de lucro que se dedica a dar participación a niños y jóvenes y a descubrir y desarrollar su talento para el baile y para la música. Stephanie Morla nos cuenta más del trabajo que vienen realizando desde hace años en nuestro país. Para Juan Carlos Moises, el arte es crear danza. Este joven de 23 años ha creado un grupo de baile para que los jóvenes de su comunidad conozcan el baile como una forma de expresión y de interacción social con fines de entretenimiento artístico y reproductivo. Para mí el baile es una forma de vivir, un estilo de vida. Es un callejón pero con muchas salidas. Como coreógrafo realmente es una bonita experiencia debido a que toda esa creatividad que tú tienes en tu mente realmente tú la puedes reflejar en tus muchachos. Yo he creado piezas que yo mismo lo veo en grabaciones y dije, Dios mío, ¿realmente fui yo que creé eso? ¿O realmente a los muchachos les da la intención que yo necesito para realmente evolucionar esa pieza? Juan Carlos creó el grupo Street Dancer el 8 de agosto de 2019. Este grupo cuenta con 35 bailarines, los cuales todos son estudiantes entre las edades de 15 y 21 años. Street Dancer surge de una forma que en realidad significa bailarines callejero debido a que antes de que sugiere el nombre éramos simplemente una agrupación y veíamos que todo el tiempo estábamos en la calle. Entonces a los muchachos relajar mucho en inglés creamos realmente el nombre de Street Dancer. Fue algo muy chistoso pero muy creativo. Busca con esta iniciativa que los jóvenes tengan una actividad recreativa. A los jóvenes les ayuda salir de las calles a tener en qué dedicar su tiempo porque muchas veces llegan de la escuela, terminan la tarea, otros salen a hacer otro tipo de actividades que no son la correcta y yo entiendo que a través del baile pueden encontrar algo mejor. Que no sea la calle, ni droga, ni robadera, ni otro tipo de cosas que se puedan usar. América Dísela es la madre de Juan Carlos. Ella dice sentirse sumamente orgullosa de lo que su hijo está haciendo para ayudar a los jóvenes de su comunidad, ya que este es el sueño de ella cuando era joven. Me he sentido orgullosa de mi hijo porque ha querido que la juventud salga adelante, que no esté en los vicios, que no esté en la calle y ese es mi mayor orgullo. Quise que uno de mis hijos realicara el sueño que yo no pude realizar, de ser una gran bailarina. Samuel Herrera trabaja cerca de la calle donde el grupo de baile Street Dancer ensaya. Él le facilita todo el apoyo posible dentro de sus limitaciones. Lo apoyamos con la extensión para que conecten la bocina y con el agua si es posible también para irratarse cuando ellos tienen sed. Es una iniciativa muy buena, están queriendo hacer algo por sí mismos. Chelsea Carmona es una de las integrantes de Street Dancer. Habla de su experiencia formando parte de esta iniciativa. El baile para mí es muchas cosas. Desde que empecé para mí fue algo que me motivó a lo que es la disciplina. Si una persona quiere superarse, ahí está el baile porque es que incluye demasiada disciplina. Entonces el baile como es tan bonito también, también es muy recto, pero también se disfruta al hacerlo. Entonces lo veo como algo muy bonito. La Academia de Baile Street Dancer ensaya al aire libre en la calle Juana Sartitopa. Allí se enfrentan al peligro de ser atropellados. Este grupo busca apoyo para tener un lugar en donde puede explotar al máximo todo su potencial, ya que no tiene los recursos suficientes para continuar con esta iniciativa. Lo que ellos necesitan es pedirle a las personas una ayuda económica sobre un local para que ellos puedan tener su privacidad y no correr el riesgo ya que están en la calle. Y la vestimenta de su utensilio para cosas de su baile y eso. Solicitar una ayuda porque en estos dos años que tiene la Academia nunca hemos tenido un lugar fijo, nunca hemos tenido un techo, siempre hemos ensayado en la calle y en un parquecito. Realmente es un poco incómodo cuando los muchachos estén bailando, que llueva, que estén cruzando los carros, el piso todo el tiempo está sucio. Con toda esta contaminación y estos virus es un poco peligroso. Y es que buscando alternativas, el grupo de Baile Street Dancer realiza distintas actividades de recaudación para poder comprar los vestuarios de sus presentaciones, ya que no cuentan con el apoyo del gobierno o alguna institución que les respalde. En realidad recogemos potes, vendemos dulces en la calle, nos paramos los semáforos a vender. Muchas veces mi madre toma prestaciones para poder comprar algunos de los vestuarios y así sucesivamente lo hemos manejado en estos dos carros. Siempre lo he ayudado, hago préstamo, pido a cualquier persona, ayúdame. Ojalá que este grupo de jóvenes prometedores pueda recibir el apoyo y así continúen desarrollándose en el mundo del Baile. En este momento yo les digo a todos los jóvenes que la calle no es buena, los vicios no es buena, a las muchachas que tengan siempre en mente que tener un hijo a poca edad, que eso fracasa, que piensen, que se preparen, que estudien y que echen para adelante. Esos son mis mejores deseos para toda la juventud dominicana. Yo les disuelto que se interesen por superarse, ya que hay muchas cosas en la vida para estar en la calle, o sea, para desperdiciar tu vida en lo que es estar en la calle, como es el baile o alguna otra disciplina. Si usted quiere ser parte o respaldar la causa, puede hacerlo comunicándose a los teléfonos 849-409-2459 y 809-435-6014. ¡Gracias!